Número 3. ¿Should the PO and or the Scrum Masters share their updates during the daily Scrum events? Más que updates, yo creo que el tema, y si se fijan, bueno, aquí hubo un cambio de la guía 2017 a la 2020. En la 2017 se hacían las tres preguntas. ¿Qué hice en las últimas 24 horas? ¿Qué voy a hacer en las próximas 24? ¿Y cuáles son mis blockers? Yo creo que eso ya se quitó, de hecho, de la guía 2020, de la nueva. Ya no pusieron ningún ejemplo, porque lo tomamos muy literal y empezamos todos a hacer esas tres preguntas. Entonces, pues, ya no pusieron ningún ejemplo en la nueva. Creo que hicieron bien. Y más bien dejaron abierta la conversación o el formato, ¿no? Recordemos que el daily, lo que me gustaría escuchar del entrevistado es que el daily es una junta de los developers para los developers. Y que si ellos consideran que deben de poner los updates, lo pueden hacer. Pero el tema principal aquí es que ellos, de la manera que decidan, se hagan la pregunta de cómo vamos respecto al sprint goal, ¿no? Si quieren hacer tres preguntas, si quieren hacer cinco, si quieren hacer una, es la decisión de los developers. Simplemente hay que cuestionarse o platicar respecto a la transparencia de lo que está haciendo cada uno. Y cómo vamos rumbo al sprint goal, ¿no? Al goal del sprint, que es el principal objetivo cada sprint. Entonces, eso sería lo que esperaría escuchar, básicamente, de si debe ser un update o no. Depende de los developers. Tanto como un update, a veces se malinterpreta esto como un status update, ¿no? Como, si terminé esto, no terminé esto. Mira, si estoy trabajando o no estoy trabajando. Creo que por ahí no va. Más bien es una manera de ponerse de acuerdo para ver cómo van rumbo al goal y si hay algún blocker, ¿no? Eso creo que sí es bien importante. Dejar claro que el formato que utilicen, sea de update, sea de una conversación, sea con preguntas o no, siempre tenga que ver con si hay algún blocker, ¿no? Una manera de identificarlos.